La escupió Ochoa Se comió a mi Gudiño y a mi Toño ¡Atención que ahí va! Hola que tal amigos de Golpara como están Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Fer en esta ocasión Vamos a reaccionar al partido de eliminatoria Rumbo a Qatar 2022 Panamá Contra mi selección mexicana Ya está el himno más hermoso del mundo Lo vamos a tuitear ¿Cómo de que no? Un partido que se va a disputar Allá en Panamá en el estadio Rommel Fernández Estadio donde le caben 32 mil espectadores Evidentemente no está como antes Su hervidero todo rojo Por el tema COVID O sea no está totalmente lleno Beneficio un poquito para el visitante Que contra Panamá Normalmente nos va bien O sea si hemos sufrido Pero salimos avantes Bueno salen verdad mis mexicanos hermosos Cinco ganados Tres empatados Los números que tenemos contra ellos ¿Con quién sale? México Ochoa Bueno el Tata Martino Es a los 11 que manda Pero el Tata Martino no va a estar ahí Vea Telefónica Ahí va a estar Pero no está en el estadio Ochoa Gallardo Gallardo Araujo Montes Y Sánchez Charly Rodríguez Romo Dos Santos Corona Funes Mori Y Orbelín Pineda Es la alineación de México Para este partido En donde México es líder del grupo Bueno del octagonal Con dos ganados De dos jugados Que al momento bueno Canadá le va ganando 2 por 0 El Salvador Al ratito juega Costa Rica Jamaica Y Honduras Estados Unidos Ahorita ya estamos Vamos a ver el Panamá México Arranca el partido Panamá contra México Lo estamos viendo Yo lo estoy viendo En TV Azteca Que por cierto Ha ganado en rating A Televisa Es lo que dicen Es lo que dicen O sea es cabrón O sea es cabrón O sea es cabrón O sea es cabrón Ochoa 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 Salvándonos De recibir el primero Dios santo Dios santo Para este octagonal Al final Son 14 partidos Los que juega Cada selección Este es el tercero Apenas Matemáticamente El cálculo Que se hace Es que con 21 puntos Ya la armas Para clasificar Al mundial Tres boletos Y medio Se dan Y disfrutar Disfrutar esta Esta eliminatoria Porque La próxima que se jugará Será hasta el 2028 Recordar que en 2026 México junto con Canadá Y Estados Unidos Son sede Entonces México Califica directamente Al mundial No hay eliminatoria Así que aprovechar esta Que Después de esta Faltará un ratote Para que volvamos A eliminarnos No seas Mamón Ochoa Gol de Panamá Güey La escupió Ochoa Se comió a mi Gudiño Y a mi Toño Bueno Lo estamos perdiendo Al minuto 28 Ya contra Panamá Que pedo cabrón Que pedo cabrón No la pudo agarrar Ochoa Y pues la dejó Ahí servidita Güey Si justamente Gana Panamá La verdad Pero no chingues México O sea Con este Si queda así Esto Esperemos en Dios Que no Panamá Se ve primero De grupo Y llega a 7 puntos Y México A segundo Con 6 Canadá en tercero Con quinto Con 5 Dios mío Es que no hemos hecho Absolutamente nada Güey Ni siquiera una falla Que tú digas Ay clarísima No ahorita Pinche México Güey Pónganse cabrones Güey No marcó penal No marcó penal Sobre el Tecatito Güey Vamos a ver Este pedo Bueno El pisotón Yo creo que Bueno Se existe Pero ya es Sin querer Ya se había tirado Corona O ya se había caído Ahí se resbala Corona Pero ahí ya no es Como que con La intención Se acabó El primer tiempo Lo gana Panamá Con un gol De Blackburn Después de que Ochoa pues ni la agarró Nomás se la dejó La selección mexicana No ha hecho nada No ha hecho ni madres Realmente Y justamente Lo está ganando El equipo de Panamá Y podría ser Un histórico Triunfo De los panameños Vamos a ver Esperemos que en el segundo El tríder reaccione Unos pinches Cacetadones A ver si Se ponen pilas Nos vemos en el segundo Amigos Ya en el segundo Ya en el segundo Tiempo amigos Y hubo cambios Para la selección mexicana Se fue Jonathan Dos Santos Se fue El Tecatito Se fue Funes Mori Y entró Guardado Córdoba Y Henry Martin Vamos a ver Como nos va Se movieron las piezas A ver si hay reacción De la selección mexicana Porque No seas cabrón Que vamos a perder No se fue El Tecatito Se fue Charly Rodríguez Eso lo puso La selección mexicana En su Twitter O sea no No la regué yo en el dato Pero se fue Charly Ahí va a servicio Amigos 57 minutos Poco más de 30 Le quedan al partido ¿Quién remata? Nadie Nadie Perra madre Se viene Antuna Y se va Orbelín Pineda A ver Antuna Güey ¿Qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy Antuna? No va a entrar Güey La tuvo el Tecatito Mira Tejas Teca ¿Cómo le pone? Ya se armó Su pinche hashtag Pues sí Ya se armó La gorda A ver Henry se frenó Ay Córdoba Güey Tenía el pinche primero Güey La desvió el portero Perro güey Ajá Está lesionado El pinche portero ¿No? Según Cerca México amigos Pero qué pinche atajadón Del portero este güey Mejía El portero Por cierto amigos Va a arrancar la jornada Número 8 De la Liga MX Para que vayan a nuestro Instagram Y se pongan a votar Quien gana Quien lo pierde Quien lo empata Para que vayan ahí Y bueno Aparezca Aparezca su votación En nuestro próximo video Del día de mañana De la quiniela De la jornada 8 De la Liga MX Así que Vayan a nuestro Instagram Y voten Ay Córdoba No puede ser Poste Qué chingados Gol carajo Gol güey Vamos güey Del Tecatito Vamos güey Vamos por el segundo Chingado Vamos por el segundo No mames güey Qué feo jugamos Pero cayó el pinche gol Vamos güey Dos minutos Dieron de compensación Hubo Unos ocho cambios Güey No sé cuántos cambios Hubo Y solamente dos minutos De compensación Dieron El portero De Panamá Pues se tiró Un ratito Lo atendieron Dos minutos Nomás Se acabó El partido Amigos Se acabó México rescata Un empate Allá en suelo Panameño No fue tan fácil No fue fácil No sé cómo le hacen Pero se ponen rudos Allá en Centroamérica Buen resultado También para Panamá No tan malo Ahí para México Que sigue de líder Con siete unidades Bueno A esperar próximos resultados Pero México Él sí México se está amarrando Su primer lugar Todavía al momento Con esos tres primeros Duelos de eliminatoria Son catorce O sea Falta Falta un chorro Todavía Pues nada amigos Los invito a que se suscriban Al canal Nos sigan En nuestras redes sociales Estamos en Twitter Arroba Estrever10 O Fergolpara Estamos en TikTok También ahí hacemos videos En Instagram En la mía La personal En la de Golpara También Ahí andamos Suscríbete al canal En fin Ahí nos puedes seguir Cuídense mucho Los quiero Chao 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 chao